Vamos a ver cómo reacciona con los juguetitos. ¡Toma! Un tubo. Ok, creo que no le interesó en lo absoluto. Un tronco. ¿Te gusta el tronquito? ¡Le tiene miedo! ¡Le tiene miedo al tronco! ¿Qué es eso, Makani? No, hombre, eres una fiera, una fiera, te lo digo. Mira. ¡Le picas y corre! ¡Órale! ¡Está bien cool! Ven acá, mira. Una dona de pelo. ¿Qué es ese baile raro, Makani? Te la robó. Vamos a ponérselo de sombrero. ¡Ey! Cosita.